Se fue río adentro con bichero y espinel, tomó al destino el sufrido pescador, lo encontrará a la madrugada y al final vendrá luciendo un poncho blanco que la escarcha le tejió, todo es silencio, niebla, frío, soledad, como son todas las noches del pescador, si hay buena pesca tendrá hierba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo ha de cantar, a la tarde iré a cazar algún macaco, a la noche recorrer el espinel, volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para irá a vender y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar, pescador, pescador, Se fue río adentro con bichero y espinel, rumó al destino el sufrido pescador, lo encontrará a la madrugada y al final vendrá luciendo un poncho blanco que la escarcha le tejió, todo es silencio, niebla, frío, soledad, como son todas las noches del pescador, si hay buena pesca tendrá hierba, caña y sueños, buen tabaco, ropa nueva y de este modo ha de cantar, a la tarde iré a cazar algún macaco, a la noche recorrer el espinel, volveré cerquita del amanecer, con la pesca lista para irá vender y al amanecer en la ciudad se oye al pescador gritar, pescador, pescador, pescador. ¡Gracias!